hola amigas de youtube que es el gardo maca en mine creo que es bueno un esqueleto se volvió aquí 3, 2, 1, 1, venga, venga y bueno y lo dejamos aquí, bueno aquí no, aquí mismo no pero bueno lo dejamos allá arriba y meterlo y bueno esta parte no la hemos revisado entonces vamos a ver recuerda que no me ha puesto el efecto, ya que me salió el mundo y me voy a meter en serio wey me voy a meter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a buscar diamantes. Me parece que aquí hay diamantes. ¡Nueve diamantes! Vamos a seguir. A ver, carajo. Voy a hacer palito. Voy a hacer esto, esto, porque así. Y no sé qué botar. Esto también. Y lo vamos a bajar. Bueno, estoy aquí un ratico y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver esto. A ver. ¡Uy! Pero más diamantes que... ¡No! ¡No! ¡Casi me mata, güey! ¡Aquí un hombre vaya yo, 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 yo! ¡Tenemos 17 diamantes! ¡Uy! ¡Uy! O sea, todas las veces que corto y sigo, ¡pum! ¡Diamante! Excepto esa, ya que... No hay más diamantes. Puede que haya más, pero yo no sé. ¿Se imaginan que haya más? ¡Hay más! ¡Qué grito más gamer! ¡Qué grito más gamer! ¡Qué grito más grafi! ¡Grafi! ¡No creí, güey! ¡Grafi! 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 ¡Qué grito, güey! Ya no sé ni dónde estoy. Bueno, voy a volver y ahorita vuelvo. He perdido la esperanza de encontrar algo más. No puede creer que tenga tanto tiempo para vivir. ¡Dios! ¿Qué? ¡Qué carajo pa... ¡Eh! 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 ¡Vean! ¡Sí! Sí, primero voy a ir para allá O sea, ahorita puedo volver a venir O sea, pero... Primero quiero ver si hay algo importante No, solo resto y eso pues lo vamos a utilizar, pero más adelante mucho más adelante Entonces vamos a tratar de que no aparezcan eh, muy, muy fácilmente O sea, para que lo puse como no O sea, que tengo todo lo que esto quiera muy rápido Voy a hacer un pico y una espada O sea, sin ningún problema Vamos a hacernos el peto ¡Los! ¡Ojo! Ojo que... Ojo con el ojo que no hay ojo Es que, ¿qué iba a hacer? Allá Hace mucho esto ¡No! ¡No! ¡Venenosa! ¡Venenosa! ¿Qué? ¿Qué más? No, uff... Es que no quiero tanta piedra ¿Para qué quiero tanta piedra? O sea, puedo tener aquí, 30 30 Yo qué sé de palitos y... O sea... de atrás Es lo único que quiero 3, por lo menos 3 Vienen un arco Un arco es muy... Simple... Ehm... Bueno... Vamos a hacer un pico Un pico El hacha la tengo Es que tengo mucha madera ¡Ya, wey! Ya, ya, ya... Terminamos el experimento de ver... ¡No! No, ¿qué más, wey? ¡No, Dios! ¡Quiero hacer parkour, wey! A ver... A ver... A ver... Chalalalala... Bueno, vamos a hacer... ¡Chalalalala! ¡Chalalalala! Uff... Es que... Vienen aquí... Cierra... Cierra... Cierra tu todo... ¡Joder! ¡Tranquilo, wey! ¡Tranquilo, wey! ¡Dios! Es que no quiero un spawner No quiero un spawner... ¡Ay! Es que no sé... ¡Aaah! ¡Uff! Pero aquí me va a dar... Me va a dar una machata Si puedo poner la pala de piedra ¿Cómo no va a poner con la de diamante? ¡La pela azul! ¡Pero es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Aaah! 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 Es que me da risa... Es lo que yo digo... ¡Es una bendición de la caca! ¡Pero! ¡No! ¡No me acerques! ¡Es horrible! ¡Es peces de criatura! ¡Extinguida por... ¡Extinguida por el hombre! ¡Joder! ¡Es venenosa! ¡Es venenosa! ¡Es venenosa! ¡Joder! ¡No! ¡No! No quiero morir... ¡Micraaf! 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 ¡Este es Minecraft! ¡Micraaf! 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 Es que le hice ataque crítico y se murió de tres golpes, jude. Es que es igual que un creeper. No, es más fuerte que un creeper, jude. Si no me creen, no me creen, no me creen, no me creen, no me creen un server, un server, un server, un server, un server rush. No sé si me muero aquí. Estoy lista. Estoy lista. Uh. Eso ya lo empecegué. Un ovni es un objeto volador no indicado, voy a ver, indicado, quiero ofender el corcho, Bueno espero que les haya gustado chicos, dale like favoritos, favoritos, mola mucho, y bueno, bueno todavía nos acabamos, es otro wey, es que más, es que más, no quiero morir, no quiero morir, y empicao, y empicao, y empicao, y empicao, Así que tenerlo en cuenta Las boberías que yo hago Es que me cago en todo Te extrañé tanto wey Dios Casi pierdo todo wey Te extrañé cosas Cosas perdidas Por favor wey Creo que tenía Ah si Esto aquí Esto lo voy a tener Bueno chicos hasta otra hora si Es que casi me manco wey Dios Me cago en todo Si la próxima vez me muero por allá En el templo de agua Eso todo rara Me manco O sea me manco así Tritura Aunque solo voy a llevar cositas muy feas Muy feas Solo quiero la esponja y los bloques de oro Y después se vamos a exportar Por eso va a ser mucho más adelante O puede que nos de Hasta otra Chao wey Bueno no se No se que hace el carajo O lo que hace Pero esto y yo lo que hace otra vez Chao Veinticinco 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 Falta No se Falta un minuto Para que sean quince Oro Casi no importa wey Pero no me importa Bueno ahora si Hasta ahí Uno Dos Tres Hasta otra Chao